¿En el momento en que ellos entran, usted escuchó algo? Absolutamente nada. Es más, fue una pesadilla, porque yo pensé que estaba soñando. Me veo dos tipos que se me vienen encima. Y la verdad que ni me di cuenta que me estaban robando hasta que me ataron y empezaron a pegarme. No es que no me hayan dado cuenta. No me lo imaginé. ¿Hombres jóvenes? Chicos jóvenes. 20, 22 años, calculo yo. ¿Cree que estaban, digamos, en sus cabales? No, no. Muy agresivos, muy agresivos. Yo creo que estaban demasiado agresivos. Yo creo que no estaban en sus cabales. Pero no sé. ¿Qué cree que ingresaron a su casa? ¿Que fue al voleo? ¿Que ya le habían visto su rutina? ¿Sabían que estaba solo? No te podría decir eso, querida. No, no, no. No tengo ni idea. Yo lo que creo... Tengo una casa que es bastante segura, porque tiene rejas por todos lados. Pero justo es la única reja más endeble que tenía, es la que sacaron. Bueno, así que no sé si habrán hecho un trabajo antes o no, pero la verdad que no sé. No sé. Usted me decía, fuera del aire, que incluso las rejas que tiene ahora en su casa, que me mostraba que las había hecho finitas a propósito. A propósito para que no pongan los cliques. Y la barretearon igual. No hay caso. O sea, usted ya estaba pensando en la posibilidad de que le entraran a su casa... No, no, no. ...cuando puso las rejas. Cuando puse la casa, el arquitecto creyó que esto era un country y había dejado todas las aberturas sin rejas. Y yo no quería porque le tenía miedo a la seguridad, le tenía miedo a esto. Entonces le hice poner rejas en toda la casa. Se lojó conmigo el arquitecto y todo. Pero, no, 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 por seguridad, pero no pensando en que iban a entrar, para estar más tranquilo yo, nada más. Pero bueno. ¿Qué es lo que le decían los delincuentes cuando entraron? No, me pedían la plata, me pedían plata. Me pedían nada más que la plata, no, 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 no otra cosa. ¿Cómo es que llegan a hervirlo con agua caliente? Perdón, a quemarlo con agua hirviendo, porque eso lleva un proceso, ¿no? Tienen que idearlo, ir a la cocina, calentar el agua. Yo creo que estuvieron como 40, 45 minutos, sí, 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 yo no... Me dijeron dos, tres veces y me amenazaron. Yo no sé si no creí, no es que no creí, no pensé. Y en un momento me empezaron a quemarse. Me empezaron a tener agua con la pava. ¿Con la pava? Con la pava de mi casa. ¿Durante esos 45 minutos se estuvieron revolviendo la casa? Todo, todo dejaron un desastre adentro. Un desastre. Usted me decía también, fuera del aire, que el peor momento era no saber si se habían ido. Claro, porque estaban tan agresivos, tan agresivos, que yo dije, bueno, si me destapo y me... En realidad me mataron con un cable y el cable estaba flojo, yo me podía sacar las manos. Pero no me animaba porque no sabía si estaban o no estaban. Pero bueno, cuando escuché que abrieron el portón y se llevaban el auto, pensé que ya se habían ido y... Y me levanté y me fijé por la ventana y como no estaba el auto me animé a salir, pero... ¿Y ahí qué hizo? Llamé a la policía al 9-11. No me quedó otra. No me quedó otra. A partir de allí, bueno, ¿pudieron dar con alguna información? No. ¿Hay cámaras de seguridad acá? No, en el barrio no hay ninguna cámara, no. No, es muy nuevo. No es que es muy nuevo. Son todas casas nuevas, pero no se ha organizado todavía la parte de vigilancia y eso. Así que no hay ninguna cámara. ¿Y en el caso de los vecinos, les ha tocado vivir algo similar o en traderas? No, no. Que yo sepa, no, no, no conozco, no. No, no. Parecería ser que fui el primero. A ver, bueno, ¿encuentran el auto acá nomás? A la vuelta, adentro de una zanja. Porque han entrado muy rápido, se ha ido, no sé, y se les cayó en una zanja. Acá todavía hay zanjas. Sí. Hay terrenos que cuando no están tapadas las cloacas, los desagües, hay zanjas. Entonces se han ido a una zanja. Mario, ¿podemos ingresar un poco al lugar? El lugar por donde ingresaron, Fede, está bastante lejos, como para que podamos ir nosotros ahora. Pero para que se den una idea, es ese tipo de paredes la que saltaron, ¿no? Claro. ¿Aquella pared de atrás? Sí. Esa es la pared. Esa es la pared que saltaron y entraron por atrás, que hay un pasillo que llega a la cocina. Y en la cocina rompieron la reja y por ahí entraron. Y ahora vemos que la camioneta ha quedado, bueno, que el auto ha quedado totalmente destrozado. 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 ¿Tenían todavía las cosas adentro? Tenían el televisor que se habían llevado, tenía una pequeña cava que tenía, una cabita para vino que tenía yo para ir de vista. Sí. Y nada más, porque las demás cosas chicas te las llevaron todas en una valija. Y nada más, porque las demás cosas chicas te las llevaron todas en una valija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!